Un joven ultimó otro de varias puñaladas en un hecho registrado la madrugada de este miércoles en un centro de diversión en el Distrito Municipal Cristo Rey de Guaraguao, municipio de Arenoso. Los hizo fue identificado como Rudy Sánchez Santos, residente en el Distrito Municipal Barraquito, quien falleció a consecuencia de herida de arma blanca en tercer y cuarto espacio intercostal izquierdo de Toras y en fosa ilíaca izquierda, según diagnóstico médico. De acuerdo al informe policial, las heridas que les produjeron la muerte a Santos fueron ocasionadas por el nombrado Juan Alfredo Cruz, alias Ariel, al momento que sostenían una riña por unas mujeres que habían llegado de Santo Domingo. No, ahí entonces cuando nosotros salimos a ver con quién era el problema, lo vimos ahí que lo tenían arrinconado dándole golpes y le entramos también a trompar. De la Cruz Melanciano, las féminas y otros más fueron detenidos inmediatamente trasladados a la ciudad de San Francisco de Macorís. ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.